Evo Morales no se presentó a declarar por la acusación de presunto estupro. Se presentaron más pruebas que ayudaran a esta investigación. Continúa la investigación contra el expresidente Evo Morales por los delitos de estupro y trate y tráfico de personas. El director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima informó que se presentaron a la Fiscalía documentos oficiales que evidenciarían la autoría del hecho contra una menor de edad desde el 2015. Hay elementos que se están aportando desde las instituciones a las cuales se ha requerido que hacen conocer y que hacen evidenciar que los delitos que se han denunciado han sido cometidos por el señor Evo Morales. El CEDAVI solicitó que por este caso testifiquen autoridades y dirigentes del MAS como ser el candidato Luis Arce Catacora, los dirigentes Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, además de la defensora del pueblo Nadia Cruz. Por ejemplo, la declaración de testigos. Nosotros hemos presentado en la fecha una solicitud para que se convoque a todas las personas que aparecen en las imágenes que están publicadas en las redes sociales y en los medios de comunicación. El lunes 5 de octubre la Fiscalía de Cochabamba citó a Evo Morales a declarar por este caso. El exmandatario no se presentó. Ahora se espera que la Fiscalía decida si se hará una segunda citación o se liberará un mandamiento de aprehensión contra el exmandatario.